Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos, a todas. Voy a dar la palabra a mi compañero Pablo, que va a empezar esta sesión de bienvenida. Mi nombre es Anselmo Sosa, soy el gerente de la oficina de transferencia y de acciones institucionales aquí en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Nuestro gestor del programa Amigos del IAC es Pablo Carro, que toma la palabra y les dejo con él durante los próximos minutos. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quiero darles la bienvenida a todos como gestor del programa Amigos del IAC. En mi nombre, en nombre del IAC y en nombre de todos mis compañeros, en realidad estamos muy contentos de tenerlos aquí en esta presentación del programa y quería contarles en primer lugar un poco cómo se va a desarrollar esta actividad. Yo, como gestor, voy a hablar durante unos 10 minutos de este programa y de sus actividades, las que tenemos ya programadas y las que tenemos pensado programar. Y a continuación, Anselmo os hablará un poquito, durante unos 20 minutos, sobre el propio Instituto, los observatorios de Canarias, y la investigación y desarrollo que se hace en nuestro centro. Tras estas dos presentaciones, vamos a abrir un turno para responder a las dudas y a tenerlos comentarios que tengan acerca de lo que hemos hablado durante estas dos charlas. Y además, como decía en el chat, durante toda la presentación, lo tendremos habilitado para que puedan realizar las preguntas que tengan o comentarios o lo que sea, que se intentaran ir respondiendo sobre la marcha o bien al final de las dos presentaciones. Entonces, en primer lugar, ¿qué es el programa Amigos del IAC? De manera resumida, el programa de Amigos del IAC es todo lo que va en la diapositiva. Es mucha información, pero vamos a ir por partes. La mejor manera que tenemos de ver este programa es conocer su finalidad, es decir, saber con qué objetivos se ha creado este programa. En primer lugar, el primer objetivo que tenemos son ustedes, los amigos del IAC, los que estáis aquí. El objetivo es que participen, que este programa haga una especie de puente entre el IAC y todos ustedes, ayudando en la comunicación y divulgación del trabajo que se realiza en nuestro centro, y además impulsando el desarrollo de una comunidad con conocimiento y participación en ciencia. Y, por otro lado, otro de nuestros objetivos es ayudar al propio instituto en el cumplimiento de sus mayores objetivos, que son estos tres. Reforzar la proyección internacional de nuestros observatorios, apoyar la explotación y el descubrimiento, e incrementar la calidad e impacto de la formación y educación científica que se realiza en este centro. Vale, en resumen, ¿qué es lo que queremos? Queremos conocer vuestras opiniones, vuestros comentarios, vuestros intereses, todo lo que queráis decirnos y todo lo que os interese relacionado con el instituto, los observatorios, lo que sea. Queremos saberlo. Tenemos un email a vuestra disposición para cualquier pregunta, para cualquier comentario, para cualquier nueva actividad, para lo que queráis. Queremos también enseñaros el IAC y sus observatorios. Y queremos que la ciencia acupe un lugar importante dentro de la sociedad. Como parte de todo esto, como parte de todo esto, uno de los puntos clave a la hora de interactuar con los amigos del IAC es nuestro programa de actividades, que llevamos ya unos meses desarrollando para poder interactuar con nuestros amigos de una forma interesante, divertida, amena, interactiva, que os guste. Vamos, aquí en la imagen lo que vemos son las ocho actividades que tenemos propuestas en la web. Tres de ellas las tenemos programadas, que son las tres primeras que se muestran a la izquierda, y las otras cinco están pensadas para lanzarlas durante el próximo año. No tenemos todavía fechas, pero durante el próximo año serán lanzadas. Además, también desde nuestro programa, continuamos trabajando para hacer llegar diferentes propuestas, en general orientadas a grupos distintos. Por ejemplo, estos tres ejemplos que mostramos aquí son con la idea de hacer charlas sobre grandes telescopios, sobre una presentación donde se comente fotos astronómicas, charlas y actividades dirigidas a niños. En relación a todo esto también, una cosa que sí que nos gustaría es que nos propusieran cosas. Como dije antes, en nuestro correo nos gusta recibir feedback de la gente, que nos digan qué les parecería una actividad de este estilo, algo así, que nos digan qué les parecen esas actividades, que nos den propuestas nuevas, queremos que participen. Entonces, vamos a hablar en primer lugar de las tres actividades que ya tenemos programadas. En primer lugar es esta, la presentación del programa de amigos de IAC, con la que damos comienzo al programa de actividades que tenemos programadas para, en principio, para estas tres actividades, son para el 2021 y primer mes del 2022, y a partir de entonces, el resto de las actividades. Tenemos programada también, ya lo hemos empezado a anunciarlo, lo anunciaremos en detalle un poco más adelante, son las charlas de introducción a la astrofísica. Vale, en estas charlas haremos un recorrido por un gran número de temas relacionados con el trabajo que se hace en el IAC. Aquí en la imagen vemos, en primicia, las cuatro primeras temas relacionados por ustedes, con los ponentes seleccionados y la fecha en que se impartirán. Como vemos, dentro de un par de semanas, un poco más, tenemos ya la primera charla. Esto no se va a quedar aquí. Durante el año, durante el 2022, continuaremos este programa de charlas. Volveremos a lanzar una encuesta para que seleccionen temas y volveremos a ir, supongo que de cuatro en cuatro meses, sacando una charla por mes para este programa de charlas. Pero no solo vamos a realizar charlas relacionadas con investigación. Queremos abordar muchos más temas. Temas como la notación astrofísica, aplicaciones tecnológicas de la astrofísica, grandes telescopios que ya hablé antes de él, observatorios astronómicos, etc. No vamos a limitarnos solamente a lo que es más evidente. Queremos dar una imagen global del trabajo que se hace en el IAC y de la astrofísica en general. Y, por último, de las tres actividades programadas, está la visita guiada virtual por observatorios de Canarias. El observatorio del Roque de los Muchachos en La Palma y el observatorio del Teide aquí en Tenerife. Tendremos un guía, uno de nuestros astrónomos, les mostrará cómo son los observatorios, tanto por los exteriores, el entorno natural en que se encuentran, la vista exterior de los telescopios, o el interior de algunos de ellos, donde haremos tanto desde la sala de control hasta algunos de los instrumentos que se utilizan. Esto forma parte de una herramienta mucho más grande que estamos desarrollando, que incluirá, además de lo que les vamos a mostrar, también imágenes 360 del cielo nocturno en cada estación y las dos sedes del IAC, en Tenerife y en La Palma, además del IAC-TEC. Pero la visita completa la realizaremos en futuras ediciones de esta actividad. Por lo pronto, esta primera actividad, que está programada para enero, en principio, se limitará a mostrar un recorrido por los dos observatorios de día y por los interiores de los telescopios. Y finalmente, daros unas pinceladas de lo que nos planteamos para el futuro del programa. Son seis puntos muy básicos, que son desarrollar todas las actividades planificadas para este 2022. Aumentar alguna, puede que de cara a 2022 no, pero para 2023, años sucesivos, repetir algunas de las actividades que tengan más éxito y aumentar el catálogo de actividades. Aumentar, evidentemente, el número de amigos del IAC y su participación dentro de las actividades. Y también queremos llegar a todos los sectores de la sociedad, no solamente la gente que ya está interesada en ciencia, sino gente que quiere descubrir la ciencia. Adolescentes, niños, llegar a todos los sectores que sea posible. De manera que esto pueda fortalecer un acercamiento en general de la sociedad, no solo a la ciencia, sino a nuestro personal, a las instalaciones, etc. Y, por último, uno de nuestros puntos principales es el apoyar al IC3, que es nuestra unidad de comunicación de la ciencia del conocimiento, a la hora de comunicar y divulgar la ciencia a todos ustedes, y no solo a la ciencia, sino también a la tecnología, los desarrollos realizados en el IAC y en los observatorios. Pues, muchas gracias por todo. Esto es la parte del programa de amigos del IAC y sus actividades que quería comentarles. Y ahora, Anselmo, durante los próximos, alrededor de 20 minutos, les hablará un poquito sobre el IAC, los observatorios de Canarias, la I+.D., etc. Muchas gracias. Anselmo. Bien. ¿Se me escucha ahora? Sí, sí. Adelante. Estupendo. Pues, me sumo a la bienvenida que, bueno, les daba a Pablo hace unos minutos. La verdad que a nosotros nos ilusiona muchísimo confirmar el interés que todos ustedes han mostrado en la astronomía y en particular en la actividad que hace el IAC y sus observatorios aquí en Canarias. La verdad que lamentamos mucho no poder hacer esta primera actividad en nuestra sede para aquellos que pudieran desplazarse hasta aquí, hasta la laguna, hasta la sede central, al margen de que, obviamente, tuviésemos también una sesión virtual como esta para quienes no puedan asistir y que la tengan a su disposición en cualquier momento. Son cientos ya los amigos del IAC, así que quisiéramos, bueno, pues, con esta primera charla hacer, digamos, un breve recorrido sobre quiénes somos, de qué medios disponemos y cómo llevamos a cabo nuestra actividad. Entonces, sin más, paso simplemente a comentar algunas de las transparencias que hemos preparado al respecto. Pasamos entonces. Bueno, probablemente algunos de ustedes ya conocen más o menos la historia, el contexto de nuestro centro, pero vamos a dar algunos datos básicos sobre cómo estamos configurados. Actualmente, el Instituto de Astrofísica de Canarias es un centro de investigación internacionalizado en astrofísica. Está compuesto por un patronato de cuatro instituciones, cuatro entidades, que son estas que muestra aquí, el Ministerio de Ciencia e Innovación, el Gobierno de Canarias, la Universidad de La Laguna y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Tenemos, en total, tres sedes y estos dos observatorios, el Observatorio del Teide y el Observatorio del Roque de los Muchachos en la Isla de la Palma. Aquí vienen señalizados en las dos islas. Esta es la distancia que separa un observatorio de otro. Esta es la sede principal en la Laguna, en Preña Baja. En la Isla de la Palma tenemos la otra sede que da soporte directo al Observatorio del Roque y en estos últimos años hemos puesto en marcha un espacio de cooperación con la empresa que se llama IACTEC en colaboración con el Cabildo de Tenerife. En total, en el IAC hay aproximadamente 450 personas trabajando actualmente, directamente. Bien, ¿cuál es la misión del Instituto de Astrofísica? Como tal, nosotros tenemos como misión realizar investigación excelente y desarrollo tecnológico de apoyo a esa investigación en el campo de la astrofísica. Por supuesto, para llevar a cabo esto, también nosotros realizamos de manera complementaria la formación avanzada, la capacitación de investigadores y de ingenieros. Esta labor se complementa además con la tarea que realiza el centro en materia de comunicación de la ciencia, de divulgación, en centros escolares y en colectivos interesados en general, que ahora se complementa con esta nueva vía de comunicación preferente con los amigos y amigas del IACEC. Por supuesto, desde sus orígenes, el Instituto se ha encargado de administrar y de respaldar la actividad que se lleva a cabo en los observatorios de Canarias. En cuanto a investigación, el Instituto de alguna manera configura sus líneas de investigación en torno a seis grandes bloques, que los veremos luego en detalle. Aquí se hacen ustedes una idea del número de publicaciones científicas que realiza el IAC liderando o participando en proyectos de investigación de carácter internacional normalmente. Fíjense que estamos siempre superando las 500 publicaciones científicas, son 500 resultados científicos que aparecen en revistas científicas con árbitro. Participamos en más de 80 colaboraciones internacionales y aproximadamente en un centenar de proyectos de investigación que actualmente están vigentes. De las 450 personas que mencionaba, que forman parte del IAC aproximadamente la mitad, son investigadores o investigadoras, incluyendo a los estudiantes de doctorado. El resto de personal son ingenieros, ingenieras, personal técnico, de administración, de gestión, de servicios informáticos, de soporte en los propios observatorios, que contribuyen a la labor que realiza el centro. No solo hacemos investigación científica, sino también hacemos desarrollo tecnológico. Cuando ustedes puedan visitar quienes no lo hayan hecho en nuestra sede central, verán que tenemos configurada la estructura del centro en varias áreas de trabajo. Tenemos un área de investigación, pero también tenemos un área de instrumentación científica, en la que se realizan desarrollos de instrumentación para los telescopios, para las misiones incluso espaciales en las que participamos. Está configurada esa área en departamentos, de software, de electrónica, de óptica y mecánica. Tenemos diversos talleres y laboratorios necesarios para el desarrollo de esta instrumentación, su integración, su testeo y luego su puesta a punto ya en los observatorios. Además, en la sede nueva de la que les hablaba, lo que hacemos es realizar proyectos más vinculados a la colaboración empresarial y no necesariamente relacionados con la astrofísica. Por ejemplo, por poner un ejemplo, como somos expertos como centro en el análisis de imagen, el tratamiento de la radiación que nos llega del universo, ese know-how, ese saber hacer, lo podemos aplicar a otros ámbitos diferentes como puede ser la tecnología médica. Tendremos oportunidad de hablar en sucesivas charlas. Ahora vamos a dar un giro hacia cómo nosotros llevamos a cabo nuestra actividad. Bueno, pues el ser humano, como ustedes saben, desde hace milenios ha mirado hacia el cielo y el instrumento que ha tenido a su alcance durante gran parte de la historia de la civilización humana es su visión, los ojos. Pero es cierto que como instrumento está muy limitado en lo que se refiere a la investigación del universo. Ha evolucionado para adaptarse al planeta en el que vivimos. Si nosotros tuviésemos la capacidad de ver cómo lo hace un telescopio, podríamos observar una galaxia como esta, como Andrómeda, con esta pinta nos sorprendería bastante. Es decir, el ojo sería mucho más sensible y podría detectar detalles que no ve a simple vista. Incluso si ampliásemos esa sensibilidad, fíjense, un cielo que es diez mil veces en esta composición fotográfica, más débil que lo que ve el ojo normal, pues estaríamos viendo algo así, con estos objetos, con ese tamaño aparente. Incluso podríamos ampliarlo mucho más, cien mil veces más débil de lo que ve nuestro ojo. Obviamente nuestro ojo no nos lleva a ese nivel de detalle y por eso el ser humano en su afán de conocer y ampliar la frontera del conocimiento sobre el universo pues ha desarrollado tecnología, telescopios, instrumentos que permiten escudriñar el universo y sacar a la luz, desvelar secretos que estaban ahí ante nuestros ojos pero que se nos escapaban. Aún así, a pesar de toda esta tecnología tenemos que recordar también que no toda la radiación que llega del universo pues llega hasta nuestra superficie y yo creo que más que una mala noticia desde el punto de vista de nuestra salud es una buena noticia. La atmósfera nos protege pero a la vez hay que pagar un peaje y ese peaje significa que parte de la radiación que recibimos solo es observable si somos capaces de lanzar satélites fuera de la atmósfera. Nosotros, nuestro ojo es en el rango del visible pero también fíjense que a la Tierra llegan longitudes de onda del espectro electromagnético por ejemplo en las microondas o en radio incluso en el infrarrojo cercano que nos ayudan a realizar mucha observación astronómica desde Tierra. El resto de observación astronómica debe hacerse si se quiere complementar y ahora veremos alguna transparencia al respecto desde el espacio. Aquí vemos una fotografía realizada en una banda del espectro electromagnético y aquí hay una contrapartida en otra banda. Esto es imposible hacerlo con nuestro ojo por supuesto y simplemente si mirásemos en el visible nos estaríamos perdiendo información del objeto que está ahí. Igualmente podríamos hacer un simil con cualquier objeto cotidiano por ejemplo podríamos tener un reloj y mirarlo en rayos X y ver el engranaje que tiene ese reloj por dentro complementaríamos la información pues de esa misma manera haciendo estas observaciones complementarias podemos comprender mejor la forma la estructura la evolución de los objetos astronómicos que estamos observando. Bien pues si regresamos a la Tierra y queremos hacer la observación con los telescopios lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el cielo nocturno tiene que tener la máxima calidad posible. Hoy en día y esa imagen anterior lo pone de manifiesto existe una cosa que llamamos un concepto de contaminación lumínica que es la luz artificial que es dispersada desde centros urbanos en la atmósfera y esto dificulta mucho la observación astronómica solo en determinados sitios que están muy remotos o que han llevado a cabo una política o una estrategia de conservar la calidad del cielo pues se consiguen estos niveles excelentes. Un ejemplo claro de ello y hay que en este sentido hay que agradecer pues la labor que han hecho instituciones políticas públicas en general me refiero las administraciones y por supuesto la ciudadanía para preservar este activo natural que tenemos en las Islas Canarias que es una calidad en el cielo excelente muy singular a nivel mundial gracias al régimen de los vientos alicios tiene este régimen laminar y que permite tener una transparencia de la atmósfera de máxima calidad y una nitidez también necesaria para las observaciones profesionales también de máxima calidad. Los observatorios están situados como decía al principio estoy aquí en la sede y el avión probablemente se estará escuchando un poco disculpen que tenemos están en el Teide como pueden ver aquí y en el roque de los muchachos al borde de la caldera de Tabureante los dos observatorios están a una altitud aproximada de 2.400 metros aquí en esta bueno pues en esta composición nos hacemos una idea más o menos de las instalaciones astronómicas que nos podemos encontrar en el observatorio del Teide quienes hayan tenido la oportunidad de estar allí o por la zona habrán visto algunas torres grandes que son las torres solares por sus características necesitan tener los edificios a estas alturas pero también tenemos telescopios para hacer observaciones nocturnas en el óptico en el infrarrojo y también en microondas hay otra serie de experimentos en la isla de la Palma también tenemos telescopios que suelen tener tamaños mayores porque la calidad astronómica por la contaminación lumínica que es algo menor allí pues merece la pena ubicar en ese observatorio telescopios todavía de mayor tamaño para sacarle el máximo rendimiento bueno el claro ejemplo en este sentido es nuestro telescopio gran telescopio canarias lo vamos a ver ahora en total hay 75 instituciones científicas de 25 países quienes han estado o continúan en los observatorios de canarias colaborando en estos en estas aproximadamente 45 instalaciones telescópicas que hay entre los dos observatorios como les decía el mayor telescopio óptico infrarrojo que opera actualmente en el mundo con este con este tamaño para su espejo primario de 10,4 metros es el telescopio gran tecan aquí vemos en una imagen una simulación el recorrido que hace la luz que viene desde cualquier fuente estelar como rebota en el espejo primario y luego convergen en el secundario y desde ahí se desplaza hacia los focos los focos pueden estar bajo el telescopio tenemos el foco casegrine podemos también desviar la luz con este tipo de elemento óptico hacia otros focos del telescopio tenemos las plataformas NASMIS que están aquí a un lado que nos permiten ubicar los instrumentos que son más pesados y que no están sometidos a las tensiones del movimiento del telescopio que claramente son tensiones muy fuertes las que tienen que soportar y la precisión de los instrumentos tiene que ser de prestaciones técnicas que requieren digamos los mayores acabados desde el punto de vista tecnológico aquí vemos el movimiento que hace el telescopio dentro de la cúpula el movimiento que está obviamente acelerado hablamos de cientos de toneladas que tienen que moverse con máxima precisión y aquí vemos uno de los instrumentos ubicados en un foco NASMIS obviamente el área de instrumentación el IAC en su totalidad colabora en diversos desarrollos tecnológicos no solo para nuestros observatorios sino también para otros observatorios porque nuestros investigadores realizan investigación con datos de nuestros observatorios pero también de otros observatorios del mundo y de misiones espaciales bueno poner un ejemplo de una nueva instalación telescópica que abrirá un campo de la astronomía en lo que llamamos el universo extremo en altas energías pues es el proyecto CTA Norte forma parte de una colaboración internacional con más de 30 países en la que también habrá una contrapartida en el hemisferio sur aunque la instalación en el hemisferio norte ya ha comenzado este es uno de las es una de las cuatro de los cuatro grandes telescopios que se instalarán y que vendrán respaldados por otros telescopios de tamaño medio otros telescopios que están en fase de diseño pero bastante avanzados estaríamos hablando del telescopio del nuevo telescopio robótico será el mayor del mundo en su clase y el IAC se ha embarcado junto con la universidad de Oviedo y la universidad de Liverpool pues en esta aventura en lograr poder construir y operar un telescopio totalmente robotizado de cuatro metros también abriendo una nueva ventana para casos científicos astronómicos tenemos por aquí también el telescopio solar europeo en este caso hablamos de un telescopio respaldado por 18 países de la Unión Europea que lidera el Instituto de Astrofísica y en ambos casos los telescopios han decidido ubicarse en el Observatorio del Roque de los Muchachos bueno en cuanto a investigación astrofísica retomando lo que os decía al principio vamos a repasar muy brevemente lo que hace el centro en sus diferentes líneas de investigación bueno en cuanto a física solar obviamente uno puede pensar que sobre el sol ya está todo conocido es la estrella más cercana la tenemos a 150 millones de kilómetros pero a pesar de ello hay muchísimos misterios todavía por desvelar es la única estrella que afecta a nuestras vidas realmente el único objeto astronómico de hecho que puede afectarnos a nuestras vidas en el día a día y siendo así bueno todavía mucho y teniendo la posibilidad de resolver y estudiar en detalle su superficie pues el sol se convierte en un laboratorio esencial no sólo para nosotros mismos y la vida en la tierra sino para comprender también las otras estrellas que están a lo largo y ancho de todo el universo en esta línea de investigación solar tenemos galardonados varios proyectos de prestigio internacional avalados por el Consejo Europeo de Investigación y nuestros físicos solares pues están liderándolos o coliderándolos se hacen desde simulaciones observaciones hasta heliosismología para conocer su interior en cuanto al sistema solar y sistemas planetarios obviamente es un sistema perdón es una línea de investigación que digamos que la última década se ha puesto cada vez más de moda si cabe no sólo por el estudio de los objetos que están en nuestro sistema solar las misiones incluso robóticas que se están enviando a los distintos planetas del sistema solar también las campañas de detección identificación y seguimiento de asteroides y objetos que podrían ser peligrosos para nuestro planeta pero también es interesante esta línea y cada vez tenemos más investigadores en la misma porque digamos que los desarrollos tecnológicos los telescopios cada vez más grandes están abriendo la posibilidad a la detección y la posterior caracterización de exoplanetas planetas que giran en torno a otras estrellas que no son el Sol aquí les pongo como ejemplo uno de los últimos resultados científicos en los que ha colaborado investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias con datos del Observatorio Sur Europeo en Chile bueno pues identificando un sistema planetario aproximadamente unos 35 años luz con varios sistemas perdón hay algunos de estos planetas identificados aquí abajo se ve la comparación con el sistema solar nuestro pues varios de ellos en la zona habitable o sea que esto es muy interesante porque abre la ventana a que tanto las misiones espaciales que están por llegar como el James Webb Telescope como los nuevos grandes telescopios como el TMT o el LT puedan ayudarnos a caracterizar las atmósferas y confirmar la existencia de biomarcadores de indicios que pudiesen bueno pues conducirnos a la confirmación definitiva de la existencia de vida en otros planetas más allá del nuestro bien además de esta línea tenemos la línea que ahondando más en la vecindad solar y en nuestra galaxia se encarga del estudio de la formación evolución de las estrellas en general física estelar e interestelar aquí vemos un diagrama característico que utilizamos en astronomía para clasificar su luminosidad su color su temperatura y aquí vemos una región de formación estelar y digamos que se estudia el ciclo de vida de las estrellas en esta línea de investigación desde su nacimiento hasta su eventual muerte su desaparición en este caso como una nebulosa planetaria otra gran línea de investigación en la que dedicamos muchos recursos dentro del IAC es al estudio de la Vía Láctea y el grupo local de galaxias aproximadamente hablamos de nuestra galaxia y otras dos grandes galaxias la galaxia Andrómeda y la galaxia del Triángulo y otras 40 galaxias aproximadamente más pequeñas que forman parte de este grupo local bueno esto es una animación también una animación esto es un zoom bueno voy a parar un momentito obviamente aunque muchos de ustedes muchas de ustedes pueden tener conocimiento simplemente comentar que estamos esto es una recreación de la galaxia en la que nosotros habitamos la Vía Láctea visto desde un plano perpendicular a la misma y muy alejado pero nosotros obviamente vivimos dentro de la galaxia en un brazo normal por aquí por las afueras y estamos haciendo un zoom hacia el centro de la galaxia bueno pues el grupo en nuestro centro se dedica a estudiar no las estrellas ya a nivel individual sino a estudiar las poblaciones estelares la distribución de estas poblaciones estelares en los distintos brazos las digamos la estructura que tiene la galaxia y bueno aquí estamos viendo un zoom hacia nuestro centro galáctico donde se ha detectado la existencia de un agujero negro supermasivo agitario A se le denomina que tiene una masa muy grande superior a 40.000 soles aproximadamente y bueno se sabe evidentemente no se detecta de manera directa pero se sabe la existencia del mismo por el movimiento tan poco natural y lo voy a entrecomillar que hacen las estrellas que están próximas a ese centro galáctico esa aceleración que tienen en sus órbitas indica que hay un objeto supermasivo que debe estar ejerciendo esa atracción tan bestial digamos y que eventualmente hace desaparecer a las estrellas bien continuamos entonces más allá del grupo local tenemos que tener en cuenta que no tenemos cientos de galaxias o miles en el universo sino cientos de miles de millones tanto tenemos infinidad de casos a estudiar para eso en el IAC también hay decenas de investigadores investigadoras que se dedican al estudio a comprender la estructura de las galaxias la evolución su eventual colisión cómo se han formado y disponemos gracias a ellos de inmensos catálogos y de muchísima información sobre el universo cada vez más a gran escala si se fijan nos estamos haciendo un recorrido bueno muy somero simplemente de meros titulares sobre la investigación que hacemos desde nuestra próxima tierra hasta los confines del universo cuando llegamos al universo a gran escala pues estamos hablando ya de de una línea que en particular aquí la dedicamos a la cosmología al estudio del universo a gran escala al estudio del fondo cósmico de microondas y a colación con esto por cierto decir que como anunciaba antes Pablo nuestra primera charla que ha sido votada por los amigos del IAC se va a dedicar también a la cosmología bueno la vamos a dedicar al Big Bang y a la evolución del universo en sus primeras etapas esto es una región del universo de aproximadamente 10 megaparces que es una digamos es un volumen muy muy grande y que ha sido simulado sobre para que nos hagamos una idea de cómo ha ido evolucionando el universo desde el evento inicial desde lo que conocemos como Big Bang hasta la actualidad esos filamentos galácticos que donde pueden ver aquí lo que se ve en colores digamos son temperaturas las que están en color rojo son temperaturas mucho mayores esta distribución entre materia oscura y materia bariónica que se va viendo aquí es producto también de una colaboración internacional hoy en día los astrónomos las astrónomas se dedican muchísimo a realizar simulaciones numéricas para poder comprender el universo a gran escala y todos los procesos físicos que tienen lugar relacionado con los eventos extremos pues tenemos también a la línea de astropartículas que se dedica con telescopios como el que estamos instalando en el bloque de los muchachos al estudio del universo extremo de aquellos eventos de energía de altas energías en concreto CTA se dedica a la detección de rayos gamma como pueden ser las explosiones de supernova detectar los restos de supernova colisiones entre estrellas de neutrones y demás eventos muy energéticos que solo pueden ser percibidos con este tipo de instalaciones bien para poder llevar a cabo todo esto nosotros como decía al principio tenemos que desarrollar instrumentación astrofísica nuestros ingenieros nuestro equipo de ingenieras trabajan aproximadamente una veintena de instrumentos algunos para nuestros observatorios y también para otros telescopios en otras localizaciones si bien es cierto que también al margen de la instrumentación científica como les decía nosotros también estamos colaborando con investigadores de otros centros de investigación y universidades para poder llevar a cabo una transferencia en colaboración con la empresa de la tecnología y del conocimiento que aquí manejamos un ejemplo claro puede ser esta imagen que vemos aquí el análisis de la radiación en microondas de lo que aquí hay de una patología para poder anticiparnos y prevenir una patología que es conocida como pie diabético y el aumento de temperatura que tiene lugar en una fase muy incipiente del pie no a nivel de la epidermis no a nivel superficial sino a nivel digamos interior también nos dedicamos tenemos un equipo joven que está siendo respaldado pues por la extensa experiencia que manejan los ingenieros del área de instrumentación en participar en misiones espaciales promovidas esencialmente por la ESA pero también por otras agencias del espacio pues están siendo respaldados para hacernos un hueco en lo que se conoce como nuevo espacio donde se ha ido miniaturizando la tecnología abaratando costes y por tanto dándonos una nueva oportunidad pues este equipo ya ha sido capaz de lanzar pues a Drago que es una cámara infrarroja que ha ido a bordo de un transportador de satélites italiano de una empresa de Orbit que fue lanzada en un Falcon 9 de la empresa SpaceX a principios de año ha sido un éxito es un demostrador al fin y al cabo de esta cámara de que la tecnología utilizada en infrarrojo funciona es válida y nos abre la puerta como ya estamos embarcados en la siguiente etapa que es desarrollar un satélite con mucha mayor resolución para observación de la Tierra y esperemos que también podamos hacer un homólogo para observación del espacio en ello estamos y van a ser años muy intensos donde no solo a nivel de ciencia sino a nivel de tecnología el IAC va a estar codo a codo con todas las entidades con las que estamos colaborando toda esta labor de I+.D de investigación y de desarrollo a través de nuestros canales estándares de redes sociales es comunicado a la ciudadanía en general gracias a la labor que hace nuestra unidad de comunicación y cultura científica entonces el programa Amigos del IAC lo que pretende es acercarnos no podemos acercarnos y hablar con toda la sociedad de tú a tú pero sí podemos hacerlo con aquellas personas que muestran mayor interés en la actividad que nosotros estamos realizando y esta primera toma de contacto este canal que estamos abriendo es la prueba de ello nosotros estamos muy ilusionados como decía al principio de poder compartir con ustedes resolver dudas incluso compartir también nuestras dudas y complementar la labor que hace nuestra UC3 pues nada hasta aquí simplemente no quería extenderme mucho más agradecerles pues que hayan compartido estos minutos con nosotros y si les parece si tienen alguna alguna pregunta alguna duda quieren compartir alguna reflexión pues es el momento yo creo para hacerlo ahora ¿podemos abrir micros Pablo? Sí lo estoy haciendo un momentito ya está ahora pueden abrir ¿no te oímos Pablo? ¿Hola? ¿me oyes? ¿se me oye? Sí Pablo sí ahora cualquiera puede abrir el micro y preguntar lo que quiera sí Carlos adelante hola buenas tardes mi nombre es Carlos hola mi nombre es Carlos de armas ¿no te escuchamos? ¿se me escucha? sí sí ¿se me escucha? sí sí yo te estoy escuchando Anselmo no sé si tienes tú problemas yo estoy escuchando bien ¿ahora? ¿se me oye? sí ¿se me oye? sí 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 perfectamente vale vale pues nada mi nombre es Carlos de armas soy nuevo en esto de amigos del IAC aunque llevo el tiempo siguiéndoles por tanto por Facebook como por la página web y la verdad es que me he quedado que ha sorprendido porque esperaba una charla más 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 de más popular más de más de presentación de algunas actividades pero bueno me he quedado una charla súper técnica y desde el punto de vista ignorante de de estas cuestiones bastante bastante avanzada eh con lo cual en principio lo que tengo que decir es que gracias por 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 toda esta aproximación que está dependiente de las actividades en principio de que que vais a hacer yo vivo muy cerquita de los físicos vivo justo por detrás por eso también oigo los aviones como 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 Anselmo y también los oigo desde casa para hacer cosas encima de mí bien solamente solamente decirles que que ha sido una charla inesperada bastante técnica que no sé hasta qué punto no sé hasta qué punto eh eh no quiero no quiero pecar de de pero es apropiada para para este tipo de eventos que que vais a hacer de cara al público y tal solamente eso sí 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 vamos nuestra intención o sea nuestra intención es primar sobre todo la comunicación es decir lo que nosotros queremos compartir tiene que ser algo que que nuestro público nuestros amigos y amigas de la AC puedan comprender entender y y y y el grado de de tecnicidad de las charlas va a depender haremos charlas muy generales muy básicas muy básicas tratando de simplificar para para hablar con claridad y haremos algunas que puedan profundizar y ser un poquito más avanzadas para para aquellos que tengan un interés muy concreto y y demás yo creo que habrán oportunidades para que todo el mundo se sienta satisfecho pero vamos tomamos nota de 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 tu de tu observación carlos gracias sí hola sí hola sí qué tal buenas tardes hola bueno yo me llamo Javier eh soy el secretario del GOAT eh no sé si nos conocen el grupo de observadores astronómicos de Tenerife somos una asociación sin ánimo de lucro y aficionados a la observación astronómica y primero que nada felicitarles por este programa que han puesto en marcha de amigos del IAC porque realmente nosotros que llevamos en el mundo ya un tiempo en el mundo de la observación astronómica consideramos que que realmente es algo que hacía falta ¿no? hacía falta que que tanto el IAC como como este mundo de la observación astronómica se acerque más a la ciudadanía en general ¿no? entonces pues nada simplemente comentar que nos parece una idea fantástica que nosotros por nuestra parte trasladamos a todos nuestros socios y amigos el programa que se ha puesto en marcha estaremos siempre trasladando la información de este programa y por otro lado ponernos a disposición del IAC del programa para aquello que ustedes estimen oportuno que nosotros podamos apoyar nosotros venimos realizando acciones desde hace ya algún tiempito actualmente tenemos una una charla un ciclo de charlas que venimos desarrollando en el Museo de la Ciencia y el Cosmo la cual termina este primer ciclo este mes entonces pues nos ponemos a disposición del programa para lo que estemos oportuno y estaremos muy pendientes de él y de nuevo felicitarles por la puesta en marcha del ritmo pues muchísimas gracias Javier la verdad que sí conocíamos el BOAT por supuesto por supuesto sí 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 yo personalmente ya que lo comentas también creo que precedió al BOAT en su momento existió la agrupación astronómica de Tenerife bueno no sé si sigue existiendo la verdad no lo recuerdo pero también sé que se formó años más tarde el BOAT y teníamos ahí conocidos como Miguel Ángel y demás por supuesto la verdad que o sea cualquier ayuda de amplificar digamos este mensaje de llegar a la ciudadanía que puedan hacer desde el BOAT son magníficos y nosotros estamos vamos tremendamente agradecidos o sea que da por sentado que vamos a contar con ustedes para que en fin para que juntos podamos dinamizar actividades porque ya ustedes son un atractor claro de las personas que tienen interés por la astronomía por la observación y nosotros queremos incluso llegar más allá y tratar de acercar a personas que en principio bueno pues pueden tener interés si sabemos comunicarlo adecuadamente o sea que muy agradecido de esa buena disposición que planteas por parte del BOAT y esperemos que colaboremos durante mucho tiempo ok perfecto gracias muy bien bueno no sé si hay alguna otra pregunta comentario estupendo bueno pues yo creo que lo vamos dejando aquí como indicábamos al principio el día 30 de septiembre enviaremos en redes sociales publicaremos exactamente la hora el canal y demás tendremos la primera charla del ciclo de charlas de 2021 dedicado a la a la introducción a la astrofísica así que les esperamos a todos y a todas en esta primera charla con nuestros compañeros de aquí del IAC así que hasta pronto y muchísimas gracias por haber participado hasta pronto chao hasta luego gracias ya